Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui. Yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola. Ok, ok, ey, ey, ey. Yo chico bellaquea, no se mete con cualquiera, lo tiene vuelto loco por como ella perrea, una sustancia que no queda. Ella es un misterio, la cubana le resalta, siempre anda en alta por la calle a criterio, lo malo a ella le encanta, no tiene nada de samba. Contigo quiero perrear, seguro papi que yo quiero, tan rico cuando me jala por pelo, a mí me gusta frontear, y a mí me gusta el dinero, pa'l bellaqueo no te pongo perro. Contigo quiero perrear, seguro papi que yo quiero, tan rico cuando me jala por pelo, a mí me gusta frontear, y a mí me gusta el dinero, pa'l bellaqueo no te pongo perro. Me gusta perrear, papi eso yo no te lo niego, y vas a sentir, la presencia en la pared te pego, deja la roncaera, manda el location que le llego, te gusta jugar, y a mí me encanta el juego. Adicto al dinero, por eso siempre los oseo, y ustedes mordidas, en sus ojos yo los veo, la que rompe los perreí y me alenteo. Dile a tu gato que no escriba, porque los días yo no los leo, que no pareciga, si quiero hago un like, mientras tu gato me liga, la que mata la liga, y perreando no se fatiga, con un culo que Dios me lo bendiga. Contigo quiero perrear, seguro papi que yo quiero, tan rico cuando me jala por pelo, a mí me gusta frontear, y a mí me gusta el dinero, pa'l bellaqueo no te pongo perro. Contigo quiero perrear, seguro papi que yo quiero, tan rico cuando me jala por pelo, a mí me gusta frontear, y a mí me gusta el dinero, pa'l bellaqueo no te pongo perro.